hey hello everyone welcome to another video you know my name is daniel and en este vídeo que será super 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 especial estaremos describiendo cómo compramos un vuelo por internet this is gonna be really interesting let's do this bienvenidos todos a este tutorial de cómo comprar vuelos por internet gracias y pues lo primero que vamos a hacer rápidamente es eliminar las cookies o los cookies las galletitas los cookies son pequeños datos almacenados en nuestro explorador web o nuestro navegador ya sea mozilla o sea google chrome la página web a la que estemos utilizando puede acceder a nuestros cookies a esta información que hemos tenido para ellos entonces mostrarnos por ejemplo anuncios o informaciones que ellos consideren relevante a nuestra búsqueda previa entonces esto a veces puede influir en que los precios sean vamos a decir alterados pero puedan subir quizás un poquito así que vamos a ir rápidamente a las a la configuración de nuestro explorador en este caso estoy utilizando mozilla voy a ir a configuración del lado ajustes el menú de opciones configuraciones y en opción yo voy a ir a la parte que dice privacy and security o privacidad y seguridad doy clic acá y pues voy abajo me disculpa que lo tengo en inglés pero bueno creo que van a conseguir esto ok aquí está esta opción que dice cookies en site de ira ok aquí fíjese que hay dos opciones dice que deberá menos de ir ok o sea borrar datos o información y administrar información en este caso lo que vamos a hacer estamos a la opción en clear data porque deseamos borrar la información de los cookies vamos a unchecked y vamos solamente dejar seleccionada la parte de cookies en site de ira ok vamos a abrir le va a salir este mensaje que me dice que si yo lo borra ahora van a borrarse todas las cookies y que algunos datos de algunos sitios se van a borrar por firebox y que esto pueda desloguear de algunas páginas a la que esté logueado ok eso no importa uno se puede loguear de nuevo así que procedemos a final y ya está ok ya está en los ejemplos que vamos a hacer específicamente lo vamos a hacer de un buscador que yo utilizo de manera específica con esto no estoy diciendo que es el mejor sino el que yo he utilizado ok después dicen nada porque se nos ha mejor barbara bueno yo he encontrado muchas buenas opciones de aquí y como google lo sabe todo vamos a ir a google white sí señor google flights aquí tenemos google flights ok y vamos a entrar a su página web a ver me gusta siempre utilizar el google.com pero bueno vamos a el google.com slash es y aquí tenemos la interfaz de la página de google flights ok muy interesante así que el ejemplo que vamos a hacer es un ejemplo práctico y súper realista porque realmente o literalmente te voy a comprar un vuelo pero en este caso no es desde santo domingo hasta eeuu sino opuesto desde eeuu hasta santo domingo así que aquí si lo tiene en inglés en vez de decir de ida y vuelta dirá round trip o one way que es solamente de ida o ya ustedes saben así que básicamente las mismas opciones vamos a quitar lo de ida una pregunta que surge me dirían ay si voy a hacer el summer por ejemplo como será mejor comprarlo de ida y vuelta bueno yo les recomiendo que lo compren solamente de ida porque así ustedes van a economizarse un dinero que ese dinero por ejemplo se lo pueden llevar para eeuu y que ellos van a conseguir dinero para pagar su vuelo de regreso así que en ese sentido yo les 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 sugiero que solamente compren el de ida además de que ya no tendrá la tendencia de que ya no ya compré el vuelo de ida para esa fecha y tengo que regresar no él también el hecho de que usted y que tiene que tener un vuelo de ida y vuelta para demostrar inmigración que usted va a regresar eso no eso es algo eso es una suposición una especulación y a nadie le han devuelto por eso así que tranquilo tranquilo que eso no es nada entonces en este caso vamos a entrar directamente vamos a dar una clase turista que es la clase económica no somos ricos y aquí usted por ejemplo que va a santo domingo bueno se escribe santo domingo va a aparecer muchas opciones igualmente que se escribe en new york generalmente o siempre los aeropuertos tienen un código de tres letras ok esas tres letras son únicas por ejemplo aunque en new york hayan cinco aeropuertos solamente hay un aeropuerto que tiene tres letras específicas en el caso de donde venimos en este caso que es donde vamos a tomar el vuelo es el aeropuerto de o'hare en chicago y su código es ord no es obligatorio ponerlo así usted simplemente escribe la ciudad y usted ya escoge el aeropuerto que va a ser por ejemplo si yo escribo chicago en este caso si no me sé el código de tres letras y llevo las opciones o'hare international midway y esther ok entonces seleccionamos el o'hare o rb a santo domingo las américas que es sd q sd q ok esa es ese va a ser mi itinerario básicamente y aquí obviamente seleccionamos la fecha cuál será la fecha de vuelo ok entonces vamos acá directamente seleccionamos la fecha la que usted quiera fíjense que los numeritos en verde son los que tienen un precio inferior o más baratos pero esa es la fecha que nos interesa supongamos que es para el sábado 31 de agosto ya el último día de agosto final del summer y le damos a listo una velamos a listo pues aparecerán las opciones y aquí comenzamos a ver aquí está en pesos fíjense la moneda usted la puede cambiar abajo en la parte inferior de la ventana y a mí de manera específica me gusta utilizar esto en dólares no sé por qué pero en dólares no se siento que como uno pues allá lo producen dólares uno tiene como una idea más clara de qué es lo que está gastando además de que empezó se ve como que es mucho dinero así que seleccionamos dólares y aquí vemos los precios fíjense que el primero o el más cómodo va a salir en verde pero fíjense que al lado tiene algo tiene como una maletita con una rayita y que dice dice que el precio no incluye acceso a los compartimientos compartimentos superiores si necesitas llevar equipaje de mano usa el filtro equipaje para actualizar los precios que le parece la aerolínea nada más y nada menos que spirit yo les recomiendo tres aerolíneas de manera específica american alliance delta que es esa que está aquí y la última que no se cita aquí está jet blue esas son las tres que yo recomiendo me gustan estas tres porque son muy interesantes las tres prefiero a delta específicamente ahí te dan comidita y es muy chévere en spirit o dios por el precio el servicio no es igual o sea los asientos son más estrechos que no te dan nada en el vuelo ya ustedes saben así que vamos a utilizar esto que está acá que es el filtro señores el filtro de búsqueda y el equipaje que si lo tienen internet va a decir la de exportar y vamos a incluir fíjense que se incluye un artículo personal aquí no tiene nada pieza de equipaje de mano le ponemos uno y ya automáticamente se va a actualizar qué significa esto que ya todos los resultados están aquí todos los vuelos incluyen el equipaje de mano y el artículo personal que no son las maletas grandes sino leen el equipaje de mano artículo personal el 2 que ríos o el que ríos ok entonces miren este abuelito que está aquí muy interesante aquí vemos la información directa ha sido resumida del vuelo 13 45 significa que el vuelo sale a las 1 y 45 de la tarde ok 1 y 45 el sábado 31 de agosto y llega a las 21 43 que eso es la 9 y las 9 y 43 minutos hacia santo domingo perdón el vuelo tiene un total de 6 horas y 58 minutos con una escala ok de una hora y 18 minutos en charlotte douglas ok fíjense que la mayoría de estos vuelos en este caso tienen escalas google lo que no tienen escala generalmente son los de por ejemplo new york a santo domingo o de miami hasta santo domingo pero ya otros aeropuertos generalmente tienen escalas y en este caso no está la puerta de una hora 18 minutos así que está bastante chévere si le damos aquí vamos a ver ciertas informaciones del vuelo de manera específica ok el tipo de vuelo que es la clase turista el tipo de avión que es el espacio promedio entre las piernas todas estas cosas entonces el fin de que está dividido entre los vuelos el primero que sería el del ojero hasta charlotte ok ese es un vuelo luego la escala que está de 18 ahí en el aeropuerto de charlotte y luego y luego está el vuelo desde charlotte hasta el aeropuerto internacional de las américas en santo domingo que será un vuelo de 3 horas 32 minutos ahí tienen las a los features de ese vuelo de ganada per se o específica de acuerdo si me interesa es entonces voy a seleccionar vuelo rápida rápidamente rápida rápidamente la llave revisamos eso miren lo que dice acá dice él es un precio bajo de hecho me está recomendando google y fíjense aquí información sobre el equipaje dice tarifas estimadas por equipaje para que se cumpla el artículo personal incluido el equipaje de mano incluido estado pues a significa que te va a traer una mochilita que la puede poner encima en los compartimientos que están encima del avión en el asiento arriba cierto entonces entra su equipaje de mano y el artículo personal que puede ser una computadora puede ser una mochila que eso te lo puede tener en sus piernas o debajo de su asiento ok básicamente estaba ahí con dos cosas en él aún en el avión eso no es la maleta fíjense que la maleta dice que una pieza de equipaje registrado 30 o sea que no está registrado no incluye la primera maleta la maleta grande ok así que para eso usted va a tener que pagar en el aeropuerto o en la misma página más adelante registrarla la primera es 30 dólares y una segunda sería 40 dólares ok adicionales así que eso es muy muy importante que lo sepa porque generalmente los vuelos hoy día no incluyen las maletas de correa como se les llama comúnmente ok solamente en este caso incluye el equipaje de mano y el artículo personal así que seguimos le damos a seleccionar deseamos ese vuelo y automáticamente entonces se va a abrir una pestaña es posible que sea directamente de la página sí y ahí vamos a seleccionar exacto así mismo pues fíjense que sale esta información las aerolíneas para entonces como para meterte miedo y para hacerte que tú a veces tomar dinero obviamente te dicen estas cosas mira no te tú no tienes esto que no tienes esto no tienes que no tienes que no tienes esto y no tienes esto pero con esta tienes esto tienes esto tienes esto tienes esto entonces eso es opcional de ustedes no es obligatorio hacer eso yo nunca lo he hecho creo que nunca lo he hecho no así que al final lo que uno quiere es llegar así que tranquilo vamos a darle a aceptar restricciones si usted quiere cambiarse se cambia ningún problema la cadena principal pero eso no es problema recuerdo que en uno de mis viajes me encontré hasta con un diputado estaba hasta detrás de mí si un diputado que gana mucho más cuarto que yo puede irse atrás porque yo no entonces aquí vamos a poner la información del contacto y todo lo demás vamos a hacer un pequeño tipo un pequeñito corte acá porque no voy a mostrar esa información cierto pero donde quiera que usted tenga esos puntitos rojos titos rojos significa que la información es obligatoria ok así que vamos a hacer una pequeña pausa ahí y vamos a retomar una vez ya todos esos datos estén completos para que usted no pierda tanto tiempo verdad seguimos ahora muy bien ya tenemos la información de la persona tenemos el nombre tenemos su apellido tenemos la fecha de nacimiento el género esto que dice cada programa de viajeros frecuentes no es necesario esto es que usted tiene su claro programa de viajeros frecuentes que viaja frecuentemente hay una especie de programa para usted que le dan tanto beneficio todo eso pero como no lo tenemos pues no lo ponemos entonces todo lo que tiene los puntitos rojos recuerden ponerlo es información vital e imprescindible así que eso va eso va eso va así que todo lo que vale los campos obligatorios como correo electrónico el número de teléfono móvil y diferentes cosas esto que dice acá códigos promocionales y cuentas esto no es necesario tampoco fíjense que no tienen a menos que tenga un código promocional y cosas así pues está bien de lo contrario no aquí le dice sobre las cosas que usted debe de no debe de llevar en el equipaje de mano recuerden que no puede llevar ahí baterías o explosivos aerosoles inflamados oxidantes cocina radiactivos corrosivos cigarrillos electrónicos nada de eso ni líquidos ni nada de esas cosas se pueden llevar en el equipaje de mano o sea en lo que tiene que ver con la maleta que va arriba del avión con usted arriba de su asiento ok y la que va debajo de su asiento nada de eso va en el avión es permitido en la maleta de la correa como decimos en esas y en las demás ok vamos a ver está cargando y vuelve me recalca las informaciones importantes de mi tarifa económica básica cierto y aquí tenemos ya más o menos una previsualización de lo que sería el ticket más o menos el asiento como ven no está todavía asignado ok el avión 387 tiempo de viaje que este será como el vuelo específicamente donde dice avión y aquí abajo el total de lo que va a hacer luego entonces vamos a tener la parte de la tarjeta de crédito o tarjeta de débito recuerden que recuerden que deben de tener una tarjeta a mano que tenga obviamente los fondos disponibles para hacer la transacción cierto entonces seleccionamos tarjeta de crédito y procedemos a llenar los datos entonces aquí en tipo de tarjeta que íbamos a seleccionar de sirva su permiso lo que sea el máster para el número de tarjeta por sus números acá ficha de aspiración o si usted lo va a encontrar en la misma tarjeta debajo de su nombre el año el código de seguridad se ve ve son unos o más que tres dígitos que están en la parte trasera debajo de la banda de su tarjeta tres dígitos ese es el cvv el nombre es el primer nombre el segundo nombre y apellidos de las personas que están en la tarjeta ok o sea quien está nombre la tarjeta no su nombre si usted está usando una tarjeta que no es suya no va a poner su nombre ahí sino el nombre que sale en esa tarjeta ok el tarjeta bien es el término bancario para esta esta palabra o para este concepto país región país de región que emite la tarjeta ok que emite la tarjeta recuerda que todo esto es referente a la tarjeta la ciudad y el estado todo eso es referente a la tarjeta de crédito ok vamos a pausarlo acá porque voy a poner una información que obviamente no voy a mostrar en el vídeo y luego que hagamos eso entonces continuamos de acuerdo sí señor continuamos entonces con nuestro tutorial ya he digitado los datos en la parte de lo que es la información de la tarjeta todo lo demás dice que debo darle a aceptar acepto a las términos y condiciones en la política de reembolso y las condiciones y le voy a pagar ahora ok para ahora y ya está señores dice su viaje ha sido comprado ahí está la información que queremos ver su viaje ha sido comprado información importante sobre su tarifa no metabásica una vez que el boleto haya sido emitido le veremos su confirmación por email y usted podrá imprimir los recibos por lo general dentro de las siguientes tres horas miren qué interesante aquí tenemos ya el código de reserva el nombre del viaje ok la hora 145 943 el precio y todo lo demás así que eso es todo señores ya automáticamente está aquí abajo tenemos el precio el aeropuerto lo que sería la maleta las dimensiones máximas de 50 libros 23 kilos 30 dólares se pagarían por la primera maleta y 40 aquí tienen las informaciones generales ok para que ustedes pues vean recuerden hacer el check in online eso les va a evitar filas largas en el aeropuerto se hace en las últimas 24 horas o la antes de 24 horas del viaje es decir que si el viaje es el 39 de agosto a las 1 ya desde el viernes a la 1 usted puede hacer su check in online que es básicamente confirmar todos los datos y todo eso ok para que ya sea mucho más rápido al momento de usted abordar en su vuelo recuerden el online check in le va a ahorrar mucho mucho tiempo muchas gracias por apoyar en este vídeo espero que si te ha gustado darle like compartir con los compañeros que necesitan comprar un vuelo para que tengan una idea de cómo hacerlo súper fácil y dinámico y también consideren suscribirse a nuestro canal para que sigamos creciendo muchas bendiciones you know guys my name is Daniel you guys have a nice one bye bye